Oye, Luke, que la fuerza te acompaña. Aunque el 25 de mayo de 1977 fue el día en que se estrenó Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza, y han pasado 42 años de la primera entrega de la que hoy podría ser considerada la saga cinematográfica más importante de todos los tiempos, es el 4 de mayo la fecha establecida para celebrar el Día Mundial de Star Wars. La elección del día data de 1979, dos años después del estreno de la cinta que ha recaudado más de 503 millones de dólares a nivel mundial. El origen de la celebración tiene tintes políticos, pues fue ese día cuando Margaret Thatcher asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en dicho puesto. Las felicitaciones para Thatcher, quien permaneció 11 años en el cargo político, no se hicieron esperar y fue cuando el partido político que la llevó al poder le manifestó a través de un medio londinense la frase, que el 4 esté contigo, Maggie. Una clara alusión a la muy utilizada e icónica frase en la historia, entonces protagonizada por los actores Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. May the Force Be With You tomó su inspiración en la frase May the Force Be With You, uno de los referentes más importantes de Star Wars, un mensaje que representa una especie de buena suerte, también entendido como que la fuerza esté contigo o popularizada como que la fuerza te acompañe. Cuando dos personajes importantes en la trama tienen que separarse y alguno inevitablemente enfrenta alguna misión de considerable peligro. Aquel evento, el de la adaptación, representó un suceso para los fanáticos de los Sables de Neón, las naves intergalácticas, Darth Vader, la princesa Leia, Chewbacca, Han Solo y Luke Skywalker, quienes con el auge de las redes sociales utilizan la etiqueta hashtag May the Force Be With You para recordar los mejores momentos y elementos de la saga cinematográfica creada por George Lucas, que en la actualidad se convirtió en un universo del séptimo arte. Para 2020, un año que corre en medio de la pandemia por COVID-19, la celebración de dicho día no permitirá que los fanáticos se congreguen disfrazados en convenciones o acudan a salas cinematográficas que en años anteriores programaban maratones de las películas que conforman la saga cinematográfica, por lo que ahora la conmemoración del día ocurrirá de forma digital.